Dejamos la tarde en un colectivo por casi toda la ciudad Viniendo de allí donde están los amigos y el alimento de visitar Y pasando también muy cerca de alguien que desde un departamento Vigila, vigila el sol y pone en marcha la noche y la guitarra Con un encendedor, con un encendedor Así son los feriados y ya en casa con vos Tu color inodoro y nos besamos Por entre nuestras camperas se va, se va la tarde Y que la tarde vuelva lo que quedó de ayer Y no queremos olvidarnos, sería como desaparecer Así son los feriados y ya en casa con vos Tu color inodoro y nos besamos vos Sintiendo el frío y el calor Sintiéndonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!